En el Salón Luis Donaldo Colosio Murrieta del Congreso del Estado se llevó a cabo una reunión de trabajo entre integrantes de la Junta de Gobierno que encabeza el diputado Eliseo Mendoza Berrueto y funcionarios estatales de varias dependencias sobre los lineamientos que como entidades administrativas gubernamentales se deben de acatar durante el proceso electoral, conforme lo establece el Períodico Oficial del Estado de fecha 21 de mayo del año en curso y de ella habló el presidente del Congreso, diputado Mendoza Berrueto. En primer lugar, abrir una ventanilla de carácter permanente para recibir planteamientos y quejas de la ciudadanía coahuilense relacionadas con el eventual mal uso de programas sociales. Por otra parte, entrevistarnos con delegados de dependencias federales que tienen a su cargo de programas sociales, además llevar a cabo esta reunión con funcionarios del gobierno estatal, también de dependencias que tienen que ver con programas sociales. Y por último, tener una entrevista con algunos alcaldes, algunos municipios del Estado de Coguila que por su volumen, por su importancia demográfica y padrón electoral, pues son los más importantes. Hemos programado reunirnos con los alcaldes y sus colaboradores en materia de programas sociales, los alcaldes de Saltillo, de Torreón, de Monclova y de Piedras Negras. Imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.